El tema de seguridad sigue siendo el principal problema de preocupación, como le dije, desde el primer día. No solamente en Bahía Blanca, sino en toda la provincia y en el país. Noten ustedes lo que ha pasado este fin de semana en Buenos Aires, la tremenda muerte del futbolista de Chicago y un montón de temas. El viernes va a estar aquí en la zona el ministro Ritondo. Vamos a tener una reunión en Carué. Posiblemente incluso pase por Bahía, no lo tengo confirmado. Pero vamos a seguir bregando por soluciones. El municipio está haciendo todo el esfuerzo posible desde el punto de vista que puede hacerlo. Nosotros hemos destinado un presupuesto importante, estamos equipando a la policía, estamos reentrenando a la policía local, estamos empezando en próximos días la construcción de la comisaría sexta, le estamos dando elementos a la policía como para que sea más efectiva. Pero evidentemente hay un auge que tiene que ver también con estas condiciones sociales y con todo lo que está pasando en el país. El otro día creo que más de uno de ustedes ha entrevistado a un profesional universitario que fue víctima de un hecho delictivo y dijo esto se soluciona con más oportunidades laborales y más educación. Ahora eso es mediano y largo plazo y tenemos que ir ahora nosotros por la situación. Y a ver, también a veces tenemos el tema de la manta corta. Hasta el 15 o 20 de abril teníamos datos realmente muy buenos. Es más, un informe del GEN daba cuenta de una disminución del 20% en los hechos delictivos. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Y pasaron un montón de cosas. Y ahí es donde jugó la manta corta. Hubo días en que nosotros teníamos 100 efectivos policiales destinados a la búsqueda de Micaela, que algunos aprovecharon para delinquir porque no pudimos cubrir determinadas zonas. Es más, yo sospecho que en algunos casos hay una relación directa. Hubo un día en que tuvimos dos llamadas en el 912 que nos decían que Micaela estaba en Grumbain. Ese día destinamos 100 policías a rastrillar Grumbain. Para sacar esos 100 policías, obviamente descuidamos otros sectores. Ese día tuvimos varios hechos delictivos. No puedo ser tan ingenuo de que no es casual. Bueno, esto de la manta corta también nos preocupa. Independientemente de la resolución del caso Micaela y esto, tenemos un problema de inseguridad que no es solo de Bahía Blanca, pero que tenemos que afrontar. Esto es evidente.